¿Cuál es el tema de la historia de la historia de la historia de la historia de la historia? Te le dieron a ser de los espacios de los que dicen eso... ¿Y te dijo que son amigas? Sí. Sobre la felicidad. ¿Len que tú estás amigas? Sí, no, no, no recuerdo. ¿Qué te conoces, aquí no nos muestras de Marcianos? Sí, los Marcianos. ¿Los Marcianos? Sí. ¿Y te dieron? Ah, es un pacholula. Tleka. Oh, no me esmaca que no me esmaca. Uy, es Tlacuali. Me regaló. Tleka, temastián y Yolegua y Tosneki invitar. Yolegua. Trenki, Tosneki, Yolegua. 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 Yolegua y Tosneki invitar, ¿qué más? Sí, pero tiene raíces. Yolegua. 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 Yolegua levantar. Yolegua levantar. Yolegua levanto. Puede ser de corazón. Yolegua. Yolegua. Yolegua es como levantar tu corazón. Qué más emociones. Yolegua. 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 Yolegua es como levantar tu corazón. Yolegua. Yolegua. La torre, los sembradillos. Veo cómo trabajan los tíos de tierra. ¿Y para qué te gustan? No te gustan. ¿Y para qué te gustan? No te gustan, no te gustan. ¿Qué te gustan? ¿Y para qué te gustan? Si, te gustan. ¿Y para qué te gustan? ¿De qué crees que te gustan? No te gustan? No te gustan. No te gustan. ¿Y para qué te gustan? Por qué te gustan? ¿Qué te gustan? ¿Dónde se te pasa? ¿Por qué te dice este caso? ¿Por qué te dice este caso? Amo mixto, amo, amo nixto, amo nixto, amo nixte, amo nixte mixte 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 punizre con el Vescaíba Elvits mixte es tortuecas o con Aztecas, ¿Pero qué opináis? ¿Qué opináis? Él ve. ¿Y qué opináis? ¿Soy escucháis? ¿Cuándo le dijo? ¿No le dijo? ¿Sabés lo lo que te dijo... ¿Casi? ¿Sabés lo que te dijo? ¿Nos le dijo? ¿No le dijo que te dijo? Sí, sí, sí. ¿No le dijo que te dijo? ¿Casi te dijo, sin estamos en paz? La que no vemos, la que no vemos, la que no vemos, es lo que no hacemos. Lo sabemos con la Armada, muy chiquita. Lo sueñamos con la Armada. ¿Alguien hablan de la Armada y los que no les han visto? Sí. ¿ýdvos? Sí. ¡Sí! Este mío no nos ha conocido nunca. Tengo que ser una vez más. Y tengo que ser una vez más. Algunas cosas me salen mal porque no las voy a decir. No se sabeойти en persona que está en la ámbita como es el problema donde está en esta parte en la primera fe que está en la próxima no escuche su consejo ¿Quién? ¿Otig P.U. Tic, AXI, KAMATI ¿Otig? ¿Otig Monizquía? ¿La iglesia Monizquía? No, no me a mí No, sí no, no me me dices. Toda me mira.